¿Cómo está gente? Pura Vía Monito Cuentacuentos. Estoy aquí en la segunda de... ¿De qué semanía? ¿Verdad? Del Palmar. Del Palmar. El Palmar aquí en San Rafael de Heredia. Estuve contando cuentos. Estoy con la teacher... Milena. Milena, ya le habéis de ir a Melanie. Milena, pues, ¿qué le pareció el evento? Bueno, súper entretenido. Me gusta mucho. Y si ustedes quieren pasar una tarde divertida, educativa también, pues, contaten a Monito Cuentacuentos. Pura Vida. Vivan los cuentos.